Yo tengo aquí 30 años trabajando duro. Aquí no había luz, aquí no había agua. Yo trabajé fuerte con mis hijos. Cuando empecé también, la Colar me dio esta nevera, con eso me mantuve. Y nos daba facilidad de pago. Yo me levanto desde las 5 de la mañana a venir a trabajar con mis tías, hacemos las empanadas. Nosotros los venezolanos somos luchadores, trabajadores echados para adelante. Yo me siento muy contenta con la empresa Colar. Porque ese fue el que me levantó y me sacó de abajo desde que yo tenía 30 años, imagínese usted. Que sí se puede, chapalante, sí se puede. Feliz cumpleaños para ti, empresa Colar, con tus 75 años, que cumplas muchos más.